hola mis amigos de youtube como están espero que muy bien hoy vamos a hacer una invitación hecha con foamy normalmente nos enfada a ir a las tiendas y comprar las mismas invitaciones ya sea para un baby shower para un bautizo ustedes lo pueden hacer necesitan nada más foamy color rosa bajito o rosa fuerte del color que ustedes quieran si va a ser azul verdad en este caso yo lo voy a hacer en color rosa vamos a necesitar marcador rosa bajito marcador plata un moñito de estos dobles que por ahí está el vídeo se lo voy a dejar acá arriba en el link de cómo hacer estos moñitos dobles una carita de nena o de nene según como ustedes vayan a hacer su invitación es muy fácil hacerla está hecho con una bola del 5 se preformó y ya nada más le pusimos los ojitos la carita y su cabellita vamos a ocupar este de este tipo de de hilo para tejer que es para tejer las bufandas de este pachoncito en color este es un rosa combinado con blanco un aerógrafo el aerógrafo manual que yo utilizo es este ya se los había mostrado anteriormente es muy fácil muy económico y les va a servir para hacer muchísimas cosas búsquenlo por ahí les dejo la información si no tienen para utilizar o comprar su aerógrafo pueden hacerlo con marcadores van a utilizar también tijeras creativas compren las valen la pena de verdad pegamento o silicón y eso es todo comenzamos vamos a recortar un rectángulo de 24 centímetros de largo por 9 o 10 centímetros de ancho ya que lo recortemos vamos a agarrar nuestras tijeras creativas y le vamos a hacer onditas a todo alrededor si todo alrededor ya que le hayamos hecho las onditas con nuestras tijeras creativas vamos a doblarlo exactamente por la mitad y para que no se les esté moviendo lo van a planchar de la pura orillita lo planchan aplastan entonces ya no se les va a estar abriendo va a quedar marcado lo pueden hacer también con una regla si se fijan yo le puse en toda la orilla color plata y color rosa lo hice con el aerógrafo si ustedes tienen el aerógrafo ponen una regla aquí y nada más van a aplastar le van a pasar en rosa y después de que lo pasaron en rosa ponen el otro marcador y lo pasan en plata y eso es la forma en la que queda ustedes lo pueden hacer colores que quede más fuerte el tono o que quede más bajito o que quede más separado o en forma de rayitas ya es su imaginación si lo van a hacer con el marcador porque no tienen el aerógrafo pues nada más van a ir dándole forma donde están las onditas para que se vea bonito se fijan si no tienen ustedes el aerógrafo van a irle dando forma o pintándolo de acuerdo al al color que ustedes le quieran dar a su invitación yo lo hago con el aerógrafo perdón porque se me hace que queda un trabajo muy bonito yo lo compré en Mercado Libre aquí en México pero este me imagino que lo pueden hallar en Estados Unidos también dice Made in China así que quiere decir que lo pueden hallar en cualquier parte nada más es cuestión de que lo busquen ya que le hicieron tanto por la parte de adelante como por la parte de atrás le van a hacer también las onditas remarcando para que se vea más llamativo le pueden poner diamantina le pueden poner este lo que ustedes quieran que haga que resalte su invitación ok ahora ya que lo tenemos lista para trabajarla vamos a agarrar nuestro hilo nuestro estambre y vamos a hacer la cobijita si vamos a hacer la cobijita primero este van a a medir donde va a quedar la carita de la muñequita y de acuerdo a eso van a ir pegando de esta forma como si fuera un gusanito este su su estambre para que para que quede como si fuera la cobijita de la bebé ayúdense de de un palito algo para que no se quemen estos trabajos son más que nada laboriosos de que tienes que estar así como que haciéndolo con mucho con mucho cariño y y despacito y y tratando de que nos quede lo mejor posible para que luzca nuestra invitación le pueden poner de diferentes colores la la cobijita lo lo importante es que quede muy bonita que luzca muy bonita y que se vea fabulosa le van a ir rellenando todo lo que es de acuerdo a lo largo que quieran su cobijita y de ahí ya vamos a poner nuestra este carita ya sea con silicón o con pegamento que pega de locura como ustedes quieran la pueden aplastar no se desforma ya preformada ya no ya no se desforma nuestra muñequita eh le van a poner también unas manitas en esta parte como si estuviera ella sacando eh de la cobijita las manitas son ustedes las pueden hacer unas rueditas traten de usar pegamento que pega de locura para que no no batallen a la hora de de pegarla porque como tiene hilitos el el este con el que tejemos ¿verdad? tiene hilitos así y entonces si se pega entonces hay que hay que pegarla con pegamento del instantáneo no se allá me preguntaban que como se llamaba aquí hay de muchos de muchas eh muchos pegamentos este es el que yo utilizo ese lo utilizo mucho entonces traten de rellenar toda la parte donde va a ser la cobijita para que luzca bonita lo pueden hacer de fumi también también se va a ver bonita si la hacen de fumi yo la quise hacer con estambre porque se me hizo así como que bien padre bien bonita estamos bien la carita las manitas le vamos a poner unas rayitas para que parezcan los deditos de la nena y el moñito doble que encuentran el link en la parte de arriba de como hacerlo que se hace con un tenedor y queda precioso y es sumamente económico le vamos a poner una tirita de listón en la orilla o diamantina ustedes la imaginación es la de ustedes y yo sé que las van a hacer todavía más bonitas esta es solamente una idea de lo que pueden hacer con sus manitas que la gente lo va a agradecer muchísimo ya que no nada más va a ser una invitación va a ser también un recuerdo para su familia para sus amigos en la parte de adentro pues ya van a poner este en word hacen el nombre la dirección los nombres de los padrinos y quedaría lista nuestra invitación para regalárselas a nuestros amigos espero que este video les haya gustado y si les gustó suscríbanse a mi canal y píquenle a la manita y digan me gusta nos vemos en otro video bye y y y y y y y y Gracias por ver el video.